He oído que después fue derrotado. Y que las piedras del alma fueron destruidas en la fragua del infierno, todas excepto una. Fallé, Terahel. No pude hacer lo que me pediste. No pude atravesar esa puerta. Perdóname, Terahel. Perdóname. Marios, dame la piedra y todo está perdonado. Dámela, Marios. Tómala, tómala, tómala. Me alegro de que esto haya acabado por fin, Tirael. Miren que me ha convertido la piedra. No es fallar, Ancia. Tómala, has hecho exactamente lo que tenías que hacer. Marios, pero yo no soy el arcángel Tirael. Marios, no. No, 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 no. Lo has hecho muy bien, Marios. Ahora debes tener tu recompensa. ¿Qué te he hecho para verte? Marios, pero yo no. Encontré. Ayú. Marios, de la tierra. Cal及, la piedra,ør, yiel. ¡Súper! Gracias por ver el video.